Profética, presenta en la jungla de Mariano Los comunistas andan medio desprestigiados hoy en día Militó en el Partido Comunista cuando el partido era ilegal, cuando se perseguía a los comunistas, heroico Desde los 15 o 16 años estuvo en las Islas Marías y varias veces a lo largo de su vida en la cárcel La última, la más ridícula, cuando el gobierno de Díaz Ordaz lo acusó de ser el creador prácticamente, el autor intelectual del movimiento del 68 Revueltas fue un escritor, como decimos, comunista, pero de esos comunistas que dos veces fue expulsado del Partido Comunista La segunda vez que lo expulsaron formó su propia célula y más adelante fue expulsado de su propia célula Los cuentos de José Revueltas son verdaderamente... bueno, hay uno que es ya de antología El primero que abre el libro de cuentos de Dios en la Tierra y que lleva el mismo título, Dios en la Tierra Aparece ya en muchas antologías este cuento, es famoso en toda Latinoamérica y quizás hasta en el mundo Donde, curiosamente, Revueltas nos habla de la guerra cristera, de los soldados federales De el recibimiento que tenían en los pueblos católicos del Bajío Donde la gente se encerraba piedra y lodo y no les daban ni agua Trata el cuento de unos soldados que están como muriéndose de sed Y no encuentran agua en ningún lado, nadie les da agua Precisamente el título de Dios en la Tierra nos habla de una convicción que tenía Revueltas Creemos en Dioses y una vez que creemos en un Dios y que sabemos qué es lo que Dios quiere Y que sabemos cuál es el bien y el mal, entonces a los malos les podemos hacer lo que sea Entre más crueles seamos con ellos, más nos querrá Dios por haber estado de su lado Entonces Dios existe, el ser humano lo hace existir, lo hace habitar la Tierra Creer en Dios, nos diría Revueltas, nos deshumaniza profundamente Nos convierte en monstruos, nos convierte en enemigos de nosotros mismos y de nuestros semejantes Algunos decían que es nuestro Dostoyevsky, nuestro autor cruel Nuestro autor que nos pregunta por qué somos como somos unos con otros Revueltas tiene cuentos maravillosos como el que da título a este libro también Dormir en Tierra, un cuento extraño, un cuento hermoso, muy bien escrito En su primera parte nos habla de desempleados allá por los rumbos de Minatitlán, Coatzacoalcos Y de las prostitutas más ínfimas del lugar Entre ellas hay una prostituta que quisiera abortar a su hijo Le molesta, es un obstáculo El hijo ya tiene como 10 años, pero nunca es tarde para abortar Nunca es tarde para mandar el hijo con alguien, algún lugar donde no esté, donde ya no lo vea Y decide enviarlo en un... Le pide de favor a un bote ahí de carga Que por favor, por qué no se lo llevan a Veracruz con su tía Y desde luego el contramaestre Galindo, se llama, del paquebote Pues le dice que no, que se vaya a la fregada, que están trabajando, que por favor La madre esconderá al niño en el barco Galindo trae una pena en el alma Una pena de un amor De un amor que no es de esta tierra De eso, un amor casi simbólico En donde nos recuerda que durante mucho tiempo Vagó por los mares en un pequeño bote con esta mujer Mujer que un día decidieron dormir en tierra Y la mujer lo abandonó Se fue, desapareció Mientras recuerda Todo esto se va levantando una tormenta en el mar Un huracán Hasta que el huracán no se envuelve Y el contramaestre Galindo se da cuenta que el barco va a naufragar Va a buscar salvavidas, cosas Y se encuentra el niño Y el niño se ve obligado a arrojarlo lo más lejos posible del barco El niño grita, patalea Pero es el único sobreviviente del naufragio Y cuando lo encuentran, no saben quién es No tiene nombre No tiene lugar de origen No tiene lugar de destino Es un niño encabronado Diciendo a gritos que un hombre muy feo Muy malo, horrible Lo arrojó al mar Y la persona que lo ha rescatado Reconoce enseguida Debe haber sido el contramaestre Galindo El hombre más bueno Que he conocido en la tierra Escritor atormentado, si los hay Escritor espeso, sí Tremendo Tremendo Pero un escritor que vale la pena leer Para recordarnos Que habitar en la tierra No ha sido hasta ahora exactamente un paraíso Y aquí estamos Y ahora si Dios quiera Ojalá podamos seguir Pues muchas gracias José Revueltas Leal 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 Gracias por ver el video.